El campo de Durango quedará en manos de los ricos, ya está sucediendo, y también en otras entidades del país. Alertó el gobernador Esteban Villegas a la virtual presidenta electa, Claudia Cheumbau. Durante una reunión donde estuvo presente el próximo secretario de Agricultura, Julio Verdegué. El campo de México se está haciendo viejo, porque los jóvenes no ven negocio en el campo, y entonces pues se van a ir, o se van a dedicar a otra cosa, que no sea la parte rural. Y le dije a la presidenta, y nos vamos a regresar a tiempos de antes de la revolución, presidenta, porque entonces los grandes capitales empiezan a comprarle a los ejidatarios, que ya son grandes, que ya no trabajan las tierras y que los hijos ya no están. Y entonces, ¿para qué las quieren? Pues mejor las venden. Entonces, al rato vamos a ser peones, y vamos a volver a ver hacendados y peones en este país. Le dije, y la idea no es esa. Entonces, digo, le gustó el término que le plantea la presidenta. El secretario tomó la palabra y dijo, de eso se trata este nuevo segundo piso, como le llaman ellos, de la cuarta transformación en la parte del campo. Nos vamos a ir de manera regional. Tú tienes muchas tierras, muchos climas, tienes diferentes regiones. Conoce Durango, pues es vecino, y dijo, y tenemos que hacer reconversión productiva, tecnificar el campo, que no rieguemos con agua rodada, revisar y hacer estudios de suelo en las diferentes regiones para ver qué tipo de producto tenemos que sembrar ahí. Para noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.